Tiene la palabra el diputado Mario Negri. No, perdón, es solamente una confusión reglamentaria que pregunta por qué no se había votado la incorporación del proyecto, digo que hacemos el homenaje y la vota o como quieran. ¿Se votó? La puse a votación y fue votado. Está perfecto, el proyecto. Está perfecto, Presidente. Señor de Cámara, voy a decir dos palabras primero sobre Leandro Descuy, más allá de las amistades personales, el cariño entrañable y el respeto como persona, hay dos puntos en su vida que lo marcan notablemente y con presencia de cara a la sociedad en el país y afuera del país. Leandro Descuy, diplomático y defensor de los derechos humanos. Antes de cobrar notoriedad por haber sido presidente de la auditoría del 2002 al 16, tuvo una gran actuación como defensor de los derechos humanos. tuvo que irse de la Argentina y exiliado en Francia durante ocho años porque estaba amenazado por la triple A. Allí recorrió foros internacionales, como el más famoso de ellos, el Tribunal Russell, sobre el accionar de organizaciones de la dictadura militar. Entre el 84 y el 89 fue embajador de la Cancillería plenipotenciario y gestionó la difusión de juicio a las juntas militares y representó al país en distintos foros internacionales. En la década del 90 y a instancia del ex canciller Guido Ditela, acompañó en Haití la gestión que le tocó al ex canciller Dante Caputo en la delicada transición del dictador Raúl Cedrá al presidente constitucional Aristide. Ocupó, quizás el más alto rango, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Empezamos a conocerlo más de cerca a después como auditor. Hoy un medio lo define que fue una cruzada contra la corrupción. La AGN, la Auditoría General de la Nación, se iluminó. Hizo una cantidad enorme de auditorías en un cuerpo colegiado que integran oposición y oficialismo. Y ahí, sin distinción, se dilucidaron casos de corrupción. También se hicieron las denuncias. El descontrol que terminó la empresa de trenes de Buenos Aires. La tragedia de Once, por enumerar algunas cosas que advirtieron sobre la inseguridad física de los pasajeros. Quiero decir, que recobró el prestigio la Auditoría General de la Nación. Es decir, que ayudó a recobrar el prestigio el Parlamento Argentino. Hay una asignatura pendiente que tenemos todos, que él insistió, e inclusive auditores sucesivos. Que es que la auditoría no solamente haga informes que no son vinculantes, sino que tenga la autarquía suficiente para vincular sus dictámenes en las decisiones. Aunque él no esté vivo, espero que este Congreso pueda saltar, saldar esa deuda, que es una contribución a la democracia, al equilibrio de poder y a la transparencia. Con Leandro Despuys, como dije, se encendieron las luces de los controles. La AGN denudó lo más oscuro del Estado. Fundamentalmente cuando no hay controles y la concentración de poder termina en corrupción, gobierne quien gobierne. Se ganó el respeto de propios y extraños y merece hoy, por parte de este cuerpo, de quien depende el que él presidió y que todos rogamos, siga teniendo el mismo prestigio y el mismo camino, este merecido homenaje. Nada más, Presidente. Gracias. 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 Gracias.